Llevamos a cabo ya el seguimiento como tal recibimiento de parte de los directivos en la Escuela Secundaria Técnica Número 13. Estuvimos conversando con el director Fernando Gutiérrez Pacheco, quien aceptó esta problemática de plaga de chinches, la cual aqueja al internado La Huerta por diversos factores, explicando que afortunadamente solamente con el apoyo, bueno, no sé si desafortunada o afortunada, pero bueno, el apoyo de los padres de familia ha sido vital para la erradicación de ese insecto masivo, y digo afortunada por el de los padres, pero desafortunada porque al final las autoridades educativas no han brindado el apoyo correspondiente. De principio era un problema que pudo contenerte, pero ante la rápida reproducción del bicho ya se volvió incontrolable, por ello es que decidieron primeramente llevar a cabo o pedir el apoyo de la cooperación de los padres. Se tuvo que cubrir un gasto de alrededor de 23 mil pesos para así poder fumigar, y el trabajo en específico, pues destacaron que se comenzó a vivir a finales del ciclo escolar pasado, ya para este ciclo escolar pidieron a la Secretaría de Educación, urgieron que se renovaran los colchones de cama en donde se arraiga principalmente esa plaga, no llegaban estos colchones, por eso es que decidieron ir fumigando de uno en uno, pero al parecer ya en al menos 15 días podían estar llegando los nuevos colchones para las chicas, las mujeres que están en este internado. Se dijo que el gobierno del estado al parecer va a pagar una segunda parte de la fumigación que podría estarse llevando a cabo ya sea este día o el fin de semana próximo, y posteriormente tendrían que estar implementando estas medidas para llegar a contar con la misma higiene, porque además de esta problemática también se tiene otra que es muy severa y que ha generado también alergias y enfermedades alásticas, y es el tema de la humedad. Esta edificación, este internado ya tiene más de 100 años la edificación, entonces es un emblemático por supuesto, pero también las instalaciones son bastante viejas, sí de verdad urgieron a las autoridades totales, a la Secretaría de Educación en el estado, echar mano del recurso para que se apoye a las más de 390 mujeres que están en este espacio llevando a cabo el estudio de secundaria. Estamos viendo las imágenes, Pati, de verdad estoy impactada, antes no se le han venido pedazos de los techos o las paredes a las personas o a las chicas que están en este internado, que independientemente y que es un problema obviamente muy fuerte y que es el primero que se debe de resolver, el problema de la plaga de la chinche, que además es una plaga bastante complicada de poder erradicar cuando esta ya se detiene en condiciones bastante grandes. Efectivamente, si los colchones por ejemplo ya estaban muy viejos, rotos, pues a desecharlos, porque adentro imagínate cómo fumigas el colchón por dentro si ahí están anidándose, entonces obviamente hay que desecharlos, comprarlos y además pues sí, darle una manita de gato con todas las imágenes que nos acabas de mostrar en las condiciones de humedad tan fuerte. Hay que recordarle a los televidentes que la Secretaría de Educación inició un plan para poder rehabilitar los internados en el Estado. Lamentablemente este no fue incluido en esta primera etapa. Es correcto, Moni. Fíjate que justamente se tenía la información la semana pasada de que estarían buscando ya el apoyo para los internados en el Estado. Sí comentaron que de parte de la SCOP ya habían visitado el internado al menos en dos ocasiones para un proyecto con dos vertientes en el mejoramiento de la escuela. Uno es sobre los techos de las aulas y el que veíamos en los dormitorios que están siendo consumidos por la humedad y el otro correspondiente, ya lo sabemos, al tema de la plaga de la chinche y de los colchones. Bueno, fíjate que comentaban que hace poco, o sea, no sé, fue como por ahí de hace dos años, ni siquiera tiene tanto, que la administración de Silvana Auroles Conejo entrega una obra de alto impacto, así es como lo determinan, en donde los techos de los dormitorios los rehabilitan. Pero esto en lugar de ser una solución fue un problema mayor porque se implementó de mala manera el techo. Incluso ahí también en las imágenes podemos verlo. Está muy bonita la luminaria, las luces LED y todo lo que quieras, pero al final el tema de la humedad ya incluso se están tirando o se están cayendo los pedazos del techo que está rehabilitado, que ni siquiera tiene tanto tiempo y que en lugar, insisto, de ser una solución, al final agravó esta problemática de humedad que está no nada más en los dormitorios, en los mismos baños, en la zona del comedor y en una bodega también de banda de guerra, tan importante también que lo sabemos la banda de guerra de este internado normalmente gana los primeros lugares en los concursos y que pronto ese material se va echando a perder también por esta misma problemática. Fíjate, ojalá que además del servicio de fumigación que les estarán realizando en esta etapa y la segunda, que bueno, también las autoridades municipales han dicho que aportarán, les hayan dado las instrucciones requeridas que necesitan llevar a cabo dentro y fuera cuando las niñas no estén, porque normalmente alguien se las está trayendo y hace precisamente este contagio y al no fumigar o al no tener esta prevención pues se hace más grande. Entonces, revisar todas y cada una de estas niñas o padres de familia cuando van a visitarlas o están para no estarse llevando ese contagio que además también se lo pueden llevar a casa. Así que un tema delicado, un tema que hemos estado abordando en diferentes ocasiones, Patti, ahora ya teniendo las declaraciones del director que antes no teníamos y también de las imágenes de cómo se encuentra este lugar, lo cual también ya tuvimos acceso. Estaremos obviamente al pendiente del seguimiento de lo que está tanto en el servicio de fumigación, de la exterminación de la plaga y del mantenimiento que se le debe de tener. Por supuesto, Mónica, que estaremos al pendiente y dándole seguimiento principalmente por el bienestar de las chicas que se encuentran en este espacio educativo. Así es, así es, Patti. Y oye, Patti, cambiando un poquito de tema, necesitamos que nos platiques porque obviamente también la ciudadanía está preocupada con el aumento del 60% del precio del azúcar y también del frijol, en donde pues obviamente repercute en los bolsillos de las personas y en muchos de los productos en venta. Sí, fíjate que estuvimos por ahí recorriendo algunos mercados y changuis de la capital michoacana. En específico, en el mercado revolución es cuando ya comenzamos a indagar los precios y es que muchos de estos 24 productos de la canasta básica han tenido un tremendo incremento, pero en específico nos enfocamos en dos que son el azúcar y el frijol. Si te parece, Moni, revisamos la información que por ahí preparamos para todos ustedes. Excelente, gracias, Patti. El precio de los productos de la canasta básica ha tenido un tremendo incremento. Así lo consideran ciudadanos de Morelia que de comprar 10 artículos, ahora les alcanza para 5. El precio por kilo del azúcar ha subido hasta en un 60%. Así lo confirmaron oferentes del mercado revolución, explicando desde hace al menos un par de semanas que de estar en 27 pesos, se disparó a 33 y hasta 35 pesos para la venta. Un carro es ahorita, el bolto de azúcar andan en 1,500, 1,560. Andaba como a 700, 800, y ahorita pues andan mil y tantos pesos andan al doble. Lo tenemos a 35, estaba a 25. Otro producto básico que no falta en la mesa de cualquier mexicano son los frijoles. Esta legumbre desde hace 15 días ha tenido un aumento considerable, pues de estar en 30 pesos o hasta 32 el kilo, ya se ofrece entre 45 y hasta 51 pesos al público, en específico el flor de junio, el más comprado. Hoy ya tiene como más de 22 días que subimos a 37 por volts, y ahorita anda a 42, 43, y que probablemente se va más. Es que claro, pues si lo vemos más lejos, pues no ha llovido. ¿Con qué se produce? Usted y muchas personas sabemos que todo viene del campo. Explicaron algunos aferentes y productores que los fertilizantes también han subido, sumando a esto la sequía en Michoacán, que no ayuda en la producción de la caña ni del frijol, invirtiendo miles de pesos en cantidades grandes. Para los vendedores en ocasiones no queda ganancia, solamente recuperan su inversión. La otra parte es la afectación a los compradores, quienes a pesar de la elevación de precios, tienen que seguir comprando los productos. También los vendedores de licuados y aguas se vieron obligados a elevar sus precios de venta. Pues sí se me afecta, pero pues tenemos que comer, ¿verdad? Sí, pero pues sigo comprando lo mismo porque es necesario, pero sí le batallamos. El azúcar ha subido bastante, frijol también, el huevo ahorita bajó, pero sí también estaba muy alto el precio. Al final el precio sigue elevándose y la mayor afectación va de la mano con el daño que se le ha provocado al medio ambiente, ante la falta de lluvia y el calor extremo vivido en estos últimos meses. Con imágenes de Ángel Martínez, informó para Grupo CB, Patricia Velázquez. Híjole, la verdad es que en una época que además prácticamente el azúcar se utiliza para todo, digo no porque en otra época del año no, pero sí, completamente insólito, el 60%, imagínate nada más, Pati. Y esto, por ejemplo, la elevación del precio en el azúcar también representa el hecho de que pueda subir el mismo pan, no sé, el agua fresca que pronto nosotros también consumimos en la calle o al momento que nos acercamos a alguna paletería. O sea, no nada más el aumento en el azúcar, sino esto lo que representa también en el aumento de algunos otros productos ya preparados que consumimos diariamente. Así es, diariamente. Y que, pues obviamente, como va pasando de mano en mano hasta que llega precisamente a la venta, imagínense nada más cuánto tienen que aumentarle precisamente para tener una ganancia. Pero bueno, estaremos a ver cómo está esta situación, cómo avanza, y sobre todo la repercusión en la economía familiar. Gracias, mi querida Pati. Es fin de semana, disfruta, descansa. Yo te veo y te escucho la próxima semana. Muchísimas gracias, Moni. Buen fin de semana también para ti, para todos. Buena tarde. Gracias.